Luego de días de negociaciones, finalmente los senadores llegaron a un acuerdo con el gobierno. Un nuevo marco de entendimiento que tiene como principal foco los adultos mayores. De esto, el esqueleto central son las pensiones de aprobar. Se van a aumentar en un 50% y lo harán de manera gradual a dos años. Veamos los detalles en la nota de María Belén Villanes. Esa era la hora, discusión del presupuesto suspendida. Las reuniones se acabaron, los senadores estaban listos. Leían los últimos detalles. Dos días de negociaciones por la mañana, por la tarde o por la noche. Nos complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo, un marco de entendimiento en el marco del presupuesto del año 2020. Es la respuesta a la aprobación de la Cámara de Diputados del aumento del 50% en la pensión básica solidaria. Alza que no estaba en los planes oficiales por su alto costo, pero que obligó al gobierno a hacer el esfuerzo por un incremento mayor, aunque de forma gradual. Hemos visto cómo de manera ligera, fácil, se enarbolan o se levantan reivindicaciones y propuestas que pasan a llevar las atribuciones que nuestra institucionalidad tiene. El hecho de poder contar con un pelar solidario fortalecido que va a permitir pagar pensiones aumentadas en un 50% en un muy corto plazo es una muy buena noticia. El acuerdo contempla subir la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario en un 50%. Para los mayores de 80 años será a partir de 2020. Para los que tienen entre 75 y 79 años será un 30% en 2020 y un 20% en 2021. El tercer rango contempla subir a los que tienen entre 65 y 74 años, un 25% en 2020, un 15% en 2021 y un 10% en 2022. Serían 1.600.000 los adultos mayores beneficiados. Quedamos tranquilos con que este aumento de las pensiones va a ser paulatino, pero no en un tiempo mayor de dos años. Al menos nosotros desde Revolución Democrática no estamos disponibles a aprobar un aumento parcelado. Consideramos que en materia de pensiones el acuerdo alcanzado en el Senado es un mal acuerdo. Un marco de entendimiento que llevó al presidente Sebastián Piñera hasta la Fundación Las Rosas para explicar la propuesta. La cuarta actividad pública del mandatario desde que comenzaron las manifestaciones. Yo quería reconocer, apreciar y agradecer como presidente porque en los últimos días hemos logrado acuerdos que muchos creían que eran imposibles. El aumento de la pensión básica solidaria será a través de una ley corta. Pocos artículos y fácil de despachar. Ese es el compromiso porque de forma paralela comenzará la discusión de la reforma previsional. No podemos cantar victoria todavía porque necesitamos que se llegue al acuerdo sobre las otras partes del pilar contributivo. Mientras nosotros no tengamos cuatro, cinco o un poco más de puntos porcentuales de cotización, va a ser muy difícil que mejoremos las pensiones, ¿cierto? Porque necesitan, para tener mejores pensiones, necesitamos más ahorro. Para sacar la reforma a las pensiones, el gobierno cedió como plazo máximo el mes de marzo del próximo año. Gracias. Gracias.